Polo Gang Polo Gang Polo Gang Polo Gang Mi estiché Polo Gang Yo quiero que lo gang Polo Gang Polo Gang Polo Gang Polo Gang Mi estiché Polo Gang Yo quiero que lo gang Polo Gang Polo Gang Polo Gang Polo Gang Yo quiero que no venga Polo Gang Polo Gang Polo Gang Mi estrope Polo Gang Yo quiero que no venga